Gracias por ver el video. Mi pensamiento y cada palabra que le sale de mi boca puede ser una reflexión de tu pensamiento y de tu palabra, tu corazón. Oremos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? ¿Están contentos? Bueno, Dios nos eligió para tener vida hoy, para llamarnos. ¿Para llamarnos a qué? Dios nos dio vida hoy para, según nuestra estudia ayer. ¿Para llamarnos ayer? ¿Para nacer de nuevo? ¿Pero no puedo nacer de nuevo hasta yo soy muerto? Dios me dio vida para morir, para morir. ¿Amén? ¿Amén? Es buena experiencia eso. Anita está contando a mí que estaba escuchando una predicación de Pastor Mark Finley. Y ella estaba diciendo... Salió mi mente, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué? De mis pensamientos... De mis... pecado de mis orgullos de mis mi propio mi mismo de mi mismo ahora recuerdo una persona que no entrega todo a Dios necesita preocuparse por todo mis hijos mi esposa mis cosas mi trabajo mi situación económica mi salud todo el mundo que está pasando en este país todo yo necesito preocuparme pero cuando una persona entrega toda su vida a Cristo no necesita preocuparse nada más de esas cosas solamente porque solamente confiar en Dios porque Él es que cuida todo encontré una cita encontré una cita que puede enseñarnos ¿qué pasa cuando una persona entrega su vida su alma a Cristo es increíble todos los beneficios que tenemos cuando el alma se entrega a Cristo dice el deseado de todas las gentes todas las gentes página doscientos nueve perdón doscientos noventa y uno punto uno primera cosa si no tienen cuaderno memorizarlo cuando el alma se entrega a Cristo un nuevo poder dice un poder que nunca experimentó antes va a tener un nuevo poder no poder de ser humano pero un poder vamos a ver qué tipo de poder un nuevo poder se posiciona del nuevo corazón cuando entregamos nuestras almas a Cristo amén nosotros luchamos luchamos contra maldad contra pecado un día un joven me acercó por varios tiempos yo tenía problemas con pornografía pero varios pero por varios varios no recuerdo exactamente pero meses o quizás un año no tenía ningún problema pero volvió ¿qué pasó? hay posibilidad que ese joven no entregó su vida su alma a Jesús entonces nunca podemos tener poder que posesiona nuestro corazón hasta entregamos a Cristo nuestro ser nuestra vida nuestro corazón a Él nuestro alma se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta un cambio un cambio un cambio segundo es un cambio se realiza un cambio que encontré un hombre que llegó a mi clínica, muchos años atrás, él me dijo que estamos hablando, oh, primero, mejor contar eso, antes de iniciar conversación con pacientes, después saludando o tratamiento, siempre hace una oración con nuestros pacientes, siempre. Y después, pero cuando pregunté a ese hombre si puedo orar, antes iniciamos, él me dijo no, no quería, era muy raro que alguien rechaza la oportunidad para orar, pero ese hombre era distinto, él me dijo no, no quiero, ok, está bien, iniciamos, segunda vez, misma pregunta, él me dijo, inició conversación, segunda vez, yo estaba trabajando como un pastor laico en una iglesia, pero ahora, yo no tengo ningún delito, investigando, haciendo preguntas, yo descubrí por qué, él intentó, intentó, intentó dejar sus pecados, pero nunca podría tener victoria. conclusión de él, era por qué, no hay poder en religión cristiana. Era su conclusión. Estaba muy triste, inicié conversación con él, me dio mi testimonio, como Dios puede cambiarnos de adentro, de adentro, de adentro a afuera. Es un poder que si no entendemos eso, no podemos tener victoria contra maldad. No sé qué pasó en el fin, pero porque algunos meses después salimos. Pero siempre me recuerdo, me recuerdo de su historia. Quizás hay muchos eventistas, misma situación. 50, 40, 20 años eventistas, pero nunca tenía experiencia de victoria contra Cristo. Por eso no tenía poder, nuevo poder, se posesiona el del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural. que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. En nuestra naturaleza hay debilidad, pero en su divinidad podemos hacer cosas sobrenaturales. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Una fortaleza suya. Que él sostiene en un mundo de rebelión. Y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Increíble. Wow. Increíble. ¿Se está contando los beneficios? Un poder, un cambio, algo sobrenatural, una fortaleza de Dios. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Aquí está la clave de un principio muy básico y poderoso. Estamos hablando de los cinco principios básicos pero poderosos y poderosos. Satanás no puede impregnar o impregnar o impregnar inexpugnable. Entrar un alma que está entregado su vida, su corazón, su alma a Cristo. Satanás no puede impregnar. Muchas veces cuando entendemos que ese acto es malo, miramos nuestro acto malo para luchar, luchar, luchar. Pero estamos mirando algo equivocado. Nunca vamos a vencer pecados mientras estamos mirando nuestro pecado. Necesitamos ver, mirar la solución del pecado. Jesús cristificado. Un alma, ok. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo. Si no hacemos, hay un principio, una realidad que necesitamos entender. Este mundo es... ¿Quién es el príncipe de este mundo? Vamos a ver en Efesios 2. 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 Efesios 2. Efesios 2. Efesios 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, dice. Porque hay corriente que pasa en este mundo. Nacimos en el mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y él está, tiene dominio de casi toda criatura en este mundo. Entonces, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Esa es nuestra condición cuando nacimos. Es muy difícil imaginar que Nathan, pequeña, tiene la misma tendencia. Un día, cuando él tiene suficiente edad, suficiente conocimiento, él necesita hacer, elegir. Él necesita elegir. Si no, él va a vivir en esos ambientes del mundo. Por eso, para ser cristiano no es algo que pasa en una persona naturalmente. Es algo activo, activamente alguien necesita decidir. Eligir. ¿Quién voy a servir? ¿Los dioses anteriores o yo voy a servir a Dios creador? Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro de los dos grandes poderes que están conteniendo por la supremacia del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Porque naturalmente somos bajo el dominio de maldad. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. La única defensa contra el maligno de Dios. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Por eso, muchos jóvenes tienen adultos también. Dificultad. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo. Y al fin haremos lo que nos ordena. ¡Wow! ¡Wow! Recuerden la historia. Ustedes van, todo leyeron, seguramente, porque todo estamos leyendo, ¿no? ¿Todo la Biblia? ¡Historia de José! Siete años de. Abundancia. Después vino, siete años de. Hambre, hambre. ¿cuándo era el momento para prepararse a la hambre que va a venir? Tiempo de abundancia necesitamos aprender algo bastante importante tiempo de abundancia debemos preparar debemos ser preparados ¿por qué? tiempo de hambre va a venir seguramente va a venir tiempo de crisis va a venir el tiempo de crisis no es mejor manera tiempo para prepararnos para crisis antes crisis viene debemos ser preparados necesitamos entender eso por eso Dios está diciéndonos si no hay cambio ahora voy a botar de mi boca yo por eso pero nosotros nuestra naturaleza no funciona de esta manera yo recuerdo mis padres cuando yo tenía mi licencia cuidado con eso cuidado oh si, 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 si ya está bien yo sé hasta cuando tenía problema papá tengo problema perdón pero no obedeció no entendemos por eso uno de los tres pedidos que yo tenía tercera cosa era primero era tercero era ser proactivo en vez de esperando hay crisis en mi vida en este mundo ser proactivo es una de las cosas más importantes que nosotros podemos entender educación verdadera es así aprendiendo como ser proactivo en vez de esperar hasta hay problema hacer algo proactivo que para para que no hay crisis en mi vida no entrego mi vida completamente voy a dar una historia algunos ya escucharon pero lo importante es recordar a una historia no es verdad pero es como una parábola un rey estaba viajando un día en el campo en las montañas encontró un lugar bonito con una un lago bonito con árboles y él tenía sed bebió de su lago agua y descansó y veo una casa un hombre vino habló con él campesino yo me me eso yo quiero eso porque mi viaje pasa aquí yo quiero descansar cada vez pasa aquí yo quiero descansar aquí me da paz aquí pero el campesino yo no con todo respeto señor no entonces él ofreció cualquier monto de dinero eso persona muy sencillo de campo cualquier dinero quería él pensaba él es muy no muy inteligente eso hombre de campo y finalmente él dijo eso campesino dijo ok voy a vender pero yo solamente quiero un pedazo en el muro así nada más solamente eso el rey estamos viviendo viviendo es el campesino muy inteligente ok está bien entonces él estaba disfrutando su nuevo lugar y un día vino ese hombre de campesino puso una clave en el muro en su pedazo en la esquina de la casa un clavo un clavo una clavo ¿sí? ese hombre es muy falta algo en su mente siguiente día llegó el mismo hombre con un fax ¿cómo se dice? zoro muerto en su mano puso eso zoro muerto en la clavo y salió después algunos días ¿qué pasa? olor mosquitos todos vinieron finalmente él se fue nunca volvió no entendemos cuando reservamos algo para mí Satanás tiene poder para entrar para causar problemas en mi vida él está siempre buscando una entrada si hay algo en mí que todavía no está cerrado entregado a Dios cerrado es un algo pequeño Satanás va a entrar teníamos un joven aquí que estaba molestado con un un diablo él veó un un hombre pequeño ustedes hay un nombre duende duende y llegando duende es algo real no ok crees algo real obra de Satanás no llegando a su cama molestando a su joven y no podía dormir quebrantando espejo que estaba en el muro y molestando algunas veces puede ver en la ventana un algo negro totalmente negro nada más él estaba muy molestado entonces hablamos con él sobre películas músicas y él llevamos todo cosas que él tenía y quemamos volvió dos o tres días después molestando a él nuevamente y preguntamos qué más hay que es de diablo que no es de Dios pero es de diablo él confesó todavía tenía una más su polera t-shirt estaba siempre usando en reverso para esconder y estaba adentro otro lado un grupo de música de rock y él nos mostró entonces era última cosa que él tenía que era de diablo y quemamos eso y nunca más molestaba hoy día él está bien en la iglesia encontré él otro día en una de las iglesias en Santa Cruz o afuera de Santa Cruz estaba casado con un niño está bien pero en este momento pensábamos que permitir a él estar aquí era decisión equivocada cuando nosotros tenemos algo que es de diablo él tiene derecho molestarme podemos tener éxito en cosas por el tiempo pero ya hablamos ayer lobo siempre sale siempre después tiempo colosenses capítulo 3 capítulo 3 capítulo 3 versículo 3 dice porque habéis que muerto ¿y qué significa muerto? ok vuestra vida está escondida con Cristo en Dios eso significa ser muerto entregado totalmente a Dios eso versículo 1 y 2 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y versículo 4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con el en gloria uno de los versículos que muchas veces clamo a Dios en su versículo afirmo a Dios Galatas 2 20 Dios yo quiero esa experiencia no entendí exactamente qué significa pero yo quería esa experiencia muchas veces cuando estaba iniciando ese proceso conociendo Dios leyendo la Biblia clamé memoricé ese versículo clamé ese versículo muchas muchas veces hasta que tenía victoria con Cristo estoy juntamente cristificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí cuando Cristo vive en mí voy a hacer cosas en mí o Dios va a hacer cosas en mí que Jesús hizo cuando él estaba en esa tierra es realidad no es un teoría es realidad entendemos eso es clave si nunca tenemos experiencia un día vamos a salir de la iglesia de cristianismo pensando eso no funciona es exactamente que satanás quiere de nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado eso significa yugo mi yugo es Jesús dijo liviano yugo de mundo de mundo es liviano es pesado hay mucho dolor hay sufrimiento hay tormenta pero yugo de Jesús es liviano continuando 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí si entendemos ese versículo eso va a cambiar nuestra vida vamos a tener el poder divino que Jesús tenía cuando él estaba en esa tierra gran controversia tengo problemas con esa aplicación pero voy a ver si funciona pero porque necesitamos entender eso no Pero unless we do yield ourselves to the control of Christ, we shall be dominated by the wicked ones. 324.1 Ah. Yeah. Sí, está el mismo cita. Pero sin una relación vital. Sin una relación vital con Dios. Pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega al momento, a el momento, tras momento seremos vencidos. Dice, vamos a ser dominado, es un poco diferente, dominado del enemigo. Si solamente negliamos nuestro tiempo, continúa comunión con Dios. Antes entendí eso. Mi vida espiritual era así. Cuando entendí eso diariamente, busqué a Dios. La carta de amor, inicié a eso, me ayudó bastante. Hay varios, hay muchos beneficios. Recién yo encontré estudios científicos, que dice, alguien está haciendo, escribiendo, un journal, diario, por sí mismo. Cosas que pasa el día escribiendo, escribiendo. Es increíble, una cita, una revista, 83 beneficios de escribir diario, 83 beneficios. No era cosas espirituales, solamente escribiendo, ¿qué está pasando en la mente? Un encuentro de su mente, un título de uno de los artículos, revistas. Pero tenemos oportunidad, tener encuentro, no mí mismo, pero con Dios. Mucho más poderoso cuando estamos escribiendo un diario. Un diario, mi comunión con Dios, una carta de amor a Él, contando a Él qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi corazón, es muy poderoso. Si alguien no tiene dinero para comprar un cuaderno, yo voy a comprar para ti. Porque están con un compromiso para usarlo para ese propósito. Amén. ¿La cínica tú necesita? ¿La cínica tú necesita? Por el estrés. Por el estrés. Eso causa bastante enfermedades. Muy interesante. Hay muchas, muchas revistas ahora que están pasando. ¿Cuándo estamos conectados con Cristo? ¿Cuándo estamos conectados con Cristo? Creo era un rey. Creo era un rey. No sé si es historia verdad, pero escuché. Un rey quería, llamó a todo su pueblo diciendo que yo quiero una imagen o pintura, pintura, de que muestra paz, que muestra paz, que muestra paz. Entonces, Él ofreció un premio grande para alguien que puede pintar una imagen de paz. Entonces, todas las personas, quizás ustedes conocen esta historia, ¿no? Todas están pintando un lago con árboles o cosas con mucha paz, calma, pero una persona, un tormenta grande, negro, oscuro, pero en medio de oscuridad. Un madre ave con su luchón. Un padre ave con sus bichones, protegiendo sus bichones. Adentro de sus alas, paz. El rey miró eso, 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 gana. Eso muestra paz. No significa, paz no significa, no hay nada pasando mal. Paz significa, mi confianza es en Dios. Mientras la tormenta está pasando, yo estoy conectado con Dios, eso me da paz. Porque yo sé que Dios está en control. Él está cuidando a mí, mientras esa tormenta. Cuando hay problemas familiares, muchos estudiantes quieren salir para cuidar. Pero, ¿quién puede cuidar nuestra familia mejor? No estoy diciendo es mal, pero mi punto no es eso. Mi punto es, ¿quién puede cuidar mi familia mejor que yo? Dios. Confiamos en Él. En todo paso. Entonces, si ustedes pueden ver, meditar en su cita, creo que puede ser una gran bendición para ustedes. En el deseado de todas las gentes. Trescientos veinticuatro. Vamos a, ok, entonces, principio es entregar todo a Dios. Es importante, no esperamos hasta mañana. En mi experiencia, cada día que estoy entregando mi vida a Dios, siguiente día, yo aprendo poco más que significa entregar mi ser, mi corazón a Dios. Cuando yo hace eso, cuando yo hace eso, siguiente día, o quizás siguiente semana, yo aprendo poco más que sin eso. Es un proceso de entrega a Dios, pero todo lo que yo conozco hoy día, entregando a Dios. Y después, Él va a mostrar algo más. O, eso también, o quizás, es tuyo, es tuyo, puso en tus manos. Y siguiente, otra cosa, también, algunas cosas, Dios, eso no, no Dios. Pero no puedo avanzar más hasta yo entrego eso a Dios, paso a paso. No podemos desviar, como se dice, dejando y desviar y caminar y continuar caminar en el camino. Porque Dios me revela exactamente que yo necesito dar a Él, entregar a Él. Entonces, eso es un proceso de entrega, entrega, hasta todo mi ser está entregado a Jesús. En ese momento, vamos a tener paz que nunca experimentamos antes. Vamos a experimentar felicidad y gozo que nunca experimentamos antes. Realmente, por el gozo que tenía cuando entregué mi vida a Dios, por eso quería venir a Bolivia. Aunque el inicio era difícil, ¿entiendes? Pero, al final, cuando acepté eso, por eso quería compartir a cada persona que viene aquí, ese gozo que tenía en mi vida. Y otros pueden tener esa experiencia también. ¿Ok? ¿Está bien, mis queridos? Vamos ahora. Nosotros, nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos cada día, entregar nuestra vida a ti. Yo sé que Satanás no quiere. Él está haciendo todo que él puede para que nosotros no entregamos nuestra vida a ti. Porque él sabe. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti, vamos a tener poder. Cambio. Nuevo corazón. Vamos a hacer obra, sobrenatural. Obra divina. Vamos a caminar con Jesús. Vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Por eso, Él no quiere. Él está engañándonos para no buscamos primero el reino de Dios. Pero ahora, queremos ver claramente qué significa entregar nuestra vida a ti y para que podamos experimentar eso cada día, cada momento. ¿Qué podemos ser? Vencelores de pecado. vencelores en Cristo en vez de vencido de enemigo. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.